Gracias, Fátima. Y le doy la bienvenida a la terapeuta Lili Estrada, quien nos va a platicar de la felicidad. Lili, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Feliz año no te había yo visto. Feliz año, sí, es cierto. Lili, no nos habíamos visto, pero bueno, felices, contentos de tenerte aquí. Y bueno, hablar de la felicidad, Lili, porque es, podemos decir, una actitud, una decisión. Es que es una decisión. Muchas personas piensan que la felicidad es cuando llega algo especial, cuando no sacamos la lotería, cuando terminamos la carrera, cuando te vas a casar. O sea, como que cuando conseguimos las metas es cuando sentimos la felicidad. Pero realmente la felicidad es una decisión. Y a partir de esa decisión, pensar en algo. Por ejemplo, pensar la meta es esa. El camino que llegamos hacia la meta es la que nos da la fuerza, esa felicidad, el pensamiento. Lo más importante es cómo pensamos. Y ya viste que hay muchas técnicas, libros específicos, gurús, etcétera, que te dicen cómo pensar positivamente. Pero si tú solo piensas, pero no conectas tu pensamiento a tu corazón, a tus sentimientos, a tus emociones, y te apoderas y te apasionas por eso, no vas a sentir la felicidad. O también nos viene la felicidad cuando estamos dando algo, dando de nosotros mismos la satisfacción cuando haces algo y ves que la gente es feliz. Me pasó ahora con los reyes magos que llegaron, mis dos nietecitos, que los adopté porque son hijos de mi hermano gemelo. Entonces, querían algo en específico. Lo platiqué con su mamá. El más grande, pues ya le dije que él decida o le damos la sorpresa, yo no sé qué es lo que quiere. Cada niño piensa diferente. Vi algo muy especial para Sofía, que ella quiere ser maquillista cuando sea grande. ¡Ay, hermosa! Y salió una muñequita que tenía todo un spa para que se maquille, para que... Entonces dije, esto es para Sofía, ¿no? Entonces le dije, bueno, y el niño decidió qué quería. Solamente el hecho de tenerlo, de pedirlo, de envolverlo, de esperar cómo iban a reaccionar. Todo eso, no es nada más el momento que lo abrieron, sino todo el proceso. Fue muy feliz para mí y muy satisfactorio esperar y además guardarlo porque... Y se lo vamos a dar para Navidad. No le dije porque reciben mucho, pero para reyes poco porque realmente aquí no usamos tantos santos reyes, sino que les damos dulces o les hacemos una fiesta en la casa, algo más pequeño. Pero esta vez le dije, bueno, si ya lo tengo, vamos a esperar para que lo... Alucinaron yo más con ellos, sus caritas, las fotos. De verdad, eso es el pensamiento, la emoción, pero también la acción. O sea, yo quiero algo, bueno, pues lo voy a hacer y voy a invertir mi tiempo en esto para ser más feliz. Porque la felicidad es simplemente abrir los ojos, dar las gracias por este día de vida, por la salud, por nuestra familia, por todo lo que tenemos. Y tampoco muchas veces la gente piensa que tengo que ser feliz a los niños de África porque no tienen que comer. También los de aquí del sur no tienen que comer. Entonces vamos a ayudar, vamos a pensar en ellos y cómo tener esa misma satisfacción que yo tuve con mis nietos, esa satisfacción de decirles a los niños, te voy a llevar un poco de comida. En realidad, recuerdo unos comedores infantiles maravillosos en el BIM municipal, espero que sigan, que se les enseñaba a las mamás, se les ponen comedores, se les enseñaba nutrición, a cocinar, se les daba todo. Y por un peso llevaban a todos sus niños que querían y se les daban de comer. Entonces era algo que ellas podían replicar en sus casas, nutrir bien a sus niños de una manera efectiva, de una manera económica. Y entonces esa satisfacción de ver a los niños saludables, porque además los checábamos y hacíamos muchas cosas y juegos y todo con ellos, esa es la felicidad. La felicidad es el camino hacia hacer algo bueno por los demás. Algo que cuando tú das, recibes multiplicado todo lo que te puedes imaginar y lo que no te puedas imaginar. Y vas descubriendo en el camino muchas cosas. Y a la gente que ayudas, te ayudan a ti también. Porque te enseñan, hasta un niño de repente se vira y te dice algo que te choquea, pero que a lo mejor en ese momento tú lo estabas necesitando. Recuerdo un maestro increíble de hipnosis erictoniana que llegó de México. Y yo tenía un libro, bueno, hasta hoy lo tengo y cada vez que puedo lo vuelvo a rescatar y lo vuelvo a rescatar, que se llama Por favor, sea feliz. Es un libro muy básico, muy bonito. Es un folletito así, pero que te da muchas cosas. No sé por qué la intuición y eso. Me hizo tomar ese libro, comprarlo y dedicárselo a él. Y se lo di como un regalo, porque realmente es muy buen maestro. Y me dijo, al final me abraza y me dice, ¿cómo adivinaste qué me estaba pasando? Porque yo le puse, es nuestra obligación ser felices porque no podemos dar lo que no tenemos. Y le agradecí por sus enseñanzas. Entonces, realmente la felicidad es un compañero de vida que con el pensamiento, la emoción y la acción nos da todo lo que necesitamos. Porque además, biológicamente nos da, nos estimula nuestro sistema inmunitario, hace que la oxitocina y todas las hormonas buenas te disparen. Entonces, estás bien y todo el mundo te dice, ¿y a ti qué te pasa? La gente está horrible, la política está de la patada. Pues sí, pero yo soy feliz. A pesar de eso, puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque estoy equilibrada en mis pensamientos, mis sensaciones y mis acciones. Y es un instituto que tenemos que trabajar, porque de pronto también tenemos temporadas buenas y peoradas, todo mundo lo pasa. Entonces, cuando estemos en esas temporadas no tan buenas, Lili, pues desde que abrimos los ojos, decir, solo por hoy voy a ser súper feliz. Y al día siguiente, solo por hoy, ya sí, día por día. Exactamente. Sí, y porque no todo es felicidad, 24 horas, 3, 6, 6, 5 días y todo el resto de nuestra vida. Claro. Pero lo que nos toca cuando nos tocan los golpes, cuando nos tocan los llantos, cuando nos toca lo que nos tenga que tocar, es porque también vamos a aprender. De lo malo, de lo complicado, aprendemos mucho también. Y es decir, bueno, si me pasó, que no tenía yo el control o no lo tenía, no lo sé, ¿verdad? Pero yo voy a tratar de ver que todo eso es para mi bien, todo es para nuestro bien. Como quiera la situación va a seguir ahí, Lili. Sí, así es, exactamente. Y si depende de mí, ¿qué puedo cambiar? Si no depende de mí, entenderlo y lo que sí. Claro, qué importante. Y de igual manera, enseñarles a nuestros hijos que ellos pueden ser felices si realmente lo quieren y lo desean. Y enseñarles las herramientas, Lili. Exactamente. Qué importante para la familia. ¿Cómo va ese Instagram? Perfecto, ya. Ya, ya casi, ya, ya, ya nos falta poquito. Ya, ya, ya mi sobrina me dijo que ya. Muy bien, perfecto. Oye, Lili, pero todavía nos queda tantito tiempo hablando de esto de la felicidad y que estamos comenzando este año. Puede ser también un propósito, ¿verdad? Claro. De los mejores. El martes que tuvimos la oportunidad de estar aquí en familia para todo lo que fue, yo le dije algo, pero lo dije porque lo digo de corazón y lo practico. Ajá. El primer año, el año que empieza, que empieza, que estamos empezando a recorrer es nuestra oportunidad, son 365 oportunidades de ser felices. Me encanta. Entonces, vamos a aprovecharlas, ¿verdad? Y a veces nos van, como te digo, nos van a jalar el tapete, nos van a, nos vamos a tener que llorar un rato, no importa. O sea, puedo ser feliz a pesar de eso. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas internas para afrontar esto de la mejor manera, ¿sí? Y además, si yo puedo ser, acompañarte en un duelo, pero tener esa fortaleza, bueno, pues yo te voy a cargar un ratito. Pero cuando, por ejemplo, alguien es triste y se pone a llorar todos y dice, espérate, espérate, alguien tiene que no llorar tanto para que yo te dé mi fortaleza, para que cuando yo lo necesite, tú me des la mía y se vaya equilibrando nuestra relación, ¿sí? Entonces, yo creo que la verdad es que ser felices, aparte de una actitud, es una decisión y tenemos las herramientas necesarias, nada más es practicar. Todos tenemos las herramientas. Absolutamente. Todos tenemos lo mismo. Claro. Venimos con las mismas herramientas. Que no nos enseñaron, que a lo mejor nos enseñaron que debemos de ser así como que dramáticos y tristes. O empezamos a ser pesimistas. No, es que tengo que sufrir ahorita para ser felices en el cielo. Pues sí, pero como no sé qué hay en el cielo, prefiero usar mis herramientas bonitas acá, para que si hay otro allá, bueno, pues aprovechamos más, ¿verdad? Pero la verdad es que te digo, las gentes que no son felices son las gentes que se enferman, las gentes que no disfrutan, las gentes que a veces tú dices, ay, así como que quema la vibra. De verdad se siente esa energía y esa vibración, porque somos frecuencia, vibración, entonces todo eso las otras personas de nuestro entorno lo sienten. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres convivir? Estoy de acuerdo, no todas las gentes somos extrovertidas, folclóricas, platicadoras, no. Pero independientemente de eso, si tú eres una persona que no es muy de platicar, de echar broma, pero sí está estable, está tranquilo, puedes acercarte y conversar, aunque sea un poquito respetando los espacios. Yo creo que es muy bueno eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser felices, decidirlo, utilizarlo y aprovecharlo. Pues ahí está, a vibrar alto, a ser muy felices cada día, a tomar esa decisión desde que abrimos los ojos. Lili, nosotros te agradecemos como siempre y te esperamos la próxima semana con nosotros, ¿te parece? Muchas gracias, claro que sí, felicidades a todos. Muchísimas gracias a ti. Nosotros vámonos a la pausa. Ya son, déjeme, le digo, las 8 con 14 minutos. Muchas gracias. Gracias.